a este nuevo evento, el décimo de Bancaribe Digital. Les saluda a Román Losins, que es un privilegio, es un placer para mí estarles acompañando esta tarde, conduciendo esta próxima hora, hora y poco más, de un muy interesante webinar con contenido, creo que muy valioso para nosotros. Son las 4, 7 minutos de la tarde. Es el primero de estos 10 eventos de la tarde. Para mí es un privilegio estar acá muy emocionada, más elevando a otro nivel esta relación con esta hermosa institución. Lo que espero sea para el beneficio de todos. Próximamente habría que anunciarlo ya. Tendremos eventos mixtos, es decir, a veces de manera remota, pero también con presencia de ustedes acá en la institución. Así que muy pendientes de los próximos anuncios de los próximos webinars. Voy a realizar, si me permiten, un pequeño repaso por los eventos virtuales de este ciclo que llega, repito, a su número 10, al décimo, para los que nos acompañan por primera vez, para yo ponerme al día también, pero como recuento para los ya consecuentes, como todos ustedes. A ver, los eventos bancaria y digital comenzaron a finales del año 2020, con el tema de la transformación digital de la banca, profundizando en aspectos relevantes, obviamente, de la banca digital. A principios del año pasado, a principios de 2021, se expuso, se planteó cómo definir los proyectos para alcanzar los objetivos de negocio a partir de esa estrategia de transformación digital, ampliando información con temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, su aplicabilidad también. Luego se mostró cómo podemos crecer a través de alianzas con fintechs, con emprendedores digitales también, cómo apoyar las transacciones a través del móvil, desde lo convencional, de mecanismos cambiarios mucho más ágiles. Se abordó también en esas discusiones el cómo blindarse frente a las amenazas de la red con ciberseguridad, con ciberresiliencia, para finalmente, y hasta llegar al día, lo debo cerrar con ese tema que marca la pauta en la experiencia digital del cliente, de la transacción a la relación. Es así, luego de ese recorrido, muy resumido, claro está, que llegamos al evento que hoy nos convoca, hoy día, hoy día, miércoles, cierto, sí, dudé por un instante, el primero del año 2022. Vamos a seguir pensando en el cliente, teniéndolo como centro, lógico que sea, es como corresponde, especialmente cuando nos movemos en el mundo del servicio, de la atención al cliente, el mundo en el que estoy, yo también, desde mi espacio en la radio, desde mi espacio en la televisión, al final que somos grandes servidores todos, cierto, con una genuina preocupación, creo que también la compartimos, de superar las expectativas, de superar el momento que nos ocupa, con sus dificultades y sus obstáculos. Entender que la experiencia de compra tiene que ver con el pre, el durante y el post también. Y por eso, hoy, el tema que se plantea, se coloca sobre la mesa, es el del pensamiento omnicanal. Sabe qué es, no sabe lo que es, sabe cómo se aplica, sabe qué nos beneficia a los consumidores, a las empresas, a quien dispone un producto o servicio, de eso se va a estar hablando el día de hoy. Así que, les invitamos a acompañarnos en esta hora de evento, tienen la posibilidad de participar todo cuanto gusten y de mucho mando nota de sus comentarios, de sus preguntas, para luego abrir un ciclo de preguntas y respuestas y poder tener esta dinámica mucho más cercana con todos. Ustedes pueden mencionar todo el contenido, todo lo que aquí se hable, a través de las redes sociales, de Twitter e Instagram, las de arroba bancaribe, y mencionando dos hashtags, dos numerales, experiencia digital y bancaribe digital. Por allí también, sus preguntas, por favor, y sus comentarios. Quiero, quiero presentarles a la primera de nuestras dos invitadas del día de hoy. Es Isbel Venegas, es directora general de un trio agency, fundadora de East Academy. es nuestra conferencista del día. Isbel, es consultora de marketing, educadora, especialista precisamente en omnicanalidad, responsable de crear, de construir más de 200 empresas en todo el mundo, en todo el planeta. Cuenta con un posgrado en Digital Customer Experience Management del IEBS, que es la Escuela de Negocios e Innovación de Emprendedores, Madrid, España. MBA en Mercado Digital, Ford Fundescent Business School, en Alcante, España también, ingresada en el año 2012, asesora en transformación digital para diversas organizaciones, profesora de Liesa, Brother Farman, Bloxy y Unitec, además de profesora en el CIAP de la UCAD, el Instituto de Internet y funda CELAR. Y Bel, gracias por acompañarnos por este encuentro. Adelante, por favor, con su presentación. Muchísimas gracias. A ver, súper encantada de estar con la tarde de hoy. Y quiero iniciar con un breve resumen como de dónde venimos, ¿no? Y cómo llegamos a la omnicanalidad, digamos, de la nada. O sea, llegamos con una transición. Nosotros venimos de algo llamado Ransimil, ¿no? Y eso nace con la llegada de Internet, como un medio digital, donde nos comunicábamos y nos relacionábamos con los puntos de contacto a un lado, que luego, al llegar a Internet, lo que dijimos fue, bueno, tenemos esto, vamos a bajar con una cascada, ¿no? Y esa cascada viene a ser ese transición medio digital del mensaje, de la animación, de la experiencia. Lo que llevo acá, lo llevo acá. Luego, del transmedia, pasamos a la multicanalidad. Y la multicanalidad es simplemente unos puntos de contacto que se resuman, pero que entre ellos no se conectan. Tienen un centro que comunica, de la estrategia, que se reacciona y que luego se direccionan a otros puntos, ¿ok? Ahora, de lo que es la multicanalidad, viene la omnicanalidad. Y esto tiene una relación muy directa con el impacto del móvil en todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos en el mundo. Y es que nosotros podemos estar acá, y mientras que las están escuchando, se les gusta y están muriando en lo que es mi canalidad. Y después te metes, y entonces se nos están metiendo en el teléfono, y te metes en el teléfono, y buscas en dónde puedo aprender más acerca de mi tema. Y todo se está ocurriendo en el mismo segundo en el teléfono, en el teléfono, y si estás, a lo mejor, en un espacio con otras personas, entonces le comentan y no tienen otros puntos de contacto. Ahora, desde el mercadeo, ¿cómo yo puedo aprovechar eso? ¿Cómo yo puedo entender que en el mismo segundo todas estas conexiones existen? No sé si podemos pasar, por favor. A la siguiente lámina, que hay un gráfico que nos puede ayudar a ver un poco cómo ocurre esto, ¿no? ¿Cómo es la diferencia de esa omnicanalidad versus la omnicanalidad? Entonces, a nivel de definición, la omnicanalidad es una estrategia que utiliza todos los canales de comunicación de una empresa de forma integrada en el mismo momento, es totalmente síncrona, en el mismo momento, en el mismo segundo, y los integra para llegar a un objetivo. Partiendo de eso, de eso que ocurre en los canales, de eso que ocurre en esa integración de los puntos, nos vamos a... ¿Qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con lo que yo conmigo, con lo que yo relacionito, con lo que yo deseo, este negocio, con lo que realmente se llevan mi cliente? ¿No? Y este cliente... Esto suelo preguntar mucho en clase, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me doy un producto y yo soy una ONG? ¿Qué pasa si yo no me doy un producto y yo me doy un servicio? Es que de todas, todas tenemos un dinero. Lo que cambia un poco es ese modelo de negocio, ¿no? Pero el cliente se lleva una experiencia que a veces no es lo que tú piensas, ni es lo que tú quieres, ni es lo que tú crees, ni es lo que estás intentando hacer. Y esa experiencia, nosotros, dependiendo de lo mejor del tamaño de la compañía, de la marca, a veces solamente tenemos un solo punto de contacto, que es las redes sociales. Y cómo llevamos la experiencia que esto solo es el punto de contacto. Y cómo logramos vincular con un punto de contacto offline que también siempre me entienda, o en la interacción de orden incluso, o es en la oficina donde trae el servicio. O sea, cómo determina si una salvación, aparte si yo te trae un servicio, cómo tiene una coherencia con el momento de contratar con lo que mide el comité de oferta y servicio. Entonces, ese es un detallazo por el cual nos estamos preocupando en el equipo. Porque nos interesa muchísimo llegar a capturar el cliente, pero después que ocurre esa transacción, como que todo se va a desvaneciendo y todo se queda ahí. Entonces, ¿cómo construyo realmente una evaluación en el contrato? ¿Cómo construyo esas experiencias? Entonces, para a partir de él entrando como en materia diaria, ¿y qué podemos hacer para definir las experiencias? Quiero arrancar con una cita, me parece valiosísima, pero dice, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo bajo esta saturación de contenido? Con esta cantidad de oferta, de producto, de servicio, yo logro hacer, hacer presentar un hijo y 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 un hijo. Y ese es el gran de hecho. Aparte que, le sumamos el que, segundo a segundo, estamos construyendo experiencias inolvidables. Entonces, es como una presión y hay una corredera de cómo sorprendió mi cliente, cómo evolucionó mi cliente, cómo superó la perspectiva, pero todo se concentra ahí. Y no solo se concentra en el que el cliente está en el centro de operación, sino que ahora tenemos que verlo como un humano, no como el cliente, sino que esa persona que está en el centro de operación tiene emociones y que las emociones hoy están generadas. Entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? Vemos a ese cliente como una persona humana y cómo nos vemos como marca, como una, una, un ente urbano, ¿no? Y así nos conectamos. Entonces, ¿qué necesito yo entender para poder construir esa experiencia de la experiencia de marca? Primero, ¿no? Primero, que la experiencia que yo le pide al cliente es una proposición completa de valor. Esto incluye los valores del producto, incluye los valores de la marca, los valores de la organización y todas las interacciones que ocurren entre esa relación antes de la venta y la venta y posteriormente. Por eso, seguramente hemos escuchado, sobre todo en estos últimos dos años, el concepto de legítima humana con mucha más fuerza, de esa necesidad de que las marcas sean humanas. Pero es que las marcas no solamente necesitamos que sean humanas desde el discurso, ¿no? Desde el contenido, desde el territorio, desde el... No, sino que cuando realmente convierta en una marca humana, te preocupa cómo el cliente necesita vivir. ¿Qué hago yo por mejorar la vida de mi cliente? ¿Cómo es usted? ¿Qué tengo que hacer para innovar? ¿Cómo te escucho? ¿Seña algo que no te gusta? ¿Qué hago yo para aprender de eso? Eso junto a tu valor, y ahí es donde comenzamos realmente relacionarnos con el deber de la imagen. Ahora bien, acá les voy a caer a premio, ¿no? O sea, y estas preguntas son necesarias como anotarlas para que comiencen a llenarlas y a construirles esa experiencia. ¿Qué hace tu marca? Y este ¿Qué hace tu marca? Tiene que referencia al medio urbano. ¿Qué hace tu marca por el mundo? ¿Qué hace tu marca por la ciudad, por el país, por la organización, por el Brasil? ¿Qué hace tu marca? Porque tu marca, cuando ella va a desarrollar productos, hace algo más. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Y esto se vincula muchísimo a ese propósito que viene en la mano. ¿Por qué ella está haciendo esto? ¿Qué la mueve día a día? ¿Qué es eso que la hace abrir la sentencia o abrir la oficina? O yo tengo unos amigos que tienen un chale y dicen, cada vez que abren las puertas y dicen, hola, chalita. Es esa cosa humana que te sacan la sonrisa y te dicen, bueno, aquí está. ¿Quién la mueve? ¿Cómo participa tu público interno? Los colaboradores también son tus clientes. Es el cliente interno. O sea, ¿cómo participan ellos? Y cómo participan también tus clientes externos. ¿Qué espera tu marca de sus clientes? Sí. Y acá hay una dinámica que yo aplico muchísimo, ¿no? ¿Cómo quieren ser recordados? ¿Cómo quieren que recuerden las imágenes? Rápido, ¿no? Porque cuando tú vas a compartir algo que te gusta con alguien por WhatsApp, que es una predestrucción, no es un voz. Te manda tu perfil, ¿qué? ¿Qué? Te comparto, mira, sigue esta gente, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que apoya? ¿Qué es eso que esperas que diga? ¿Y en qué consiste la experiencia de mi marca? Y esto es bueno definir. En mi experiencia, cuando hago este tipo de ejercicio, muchas veces yo les pregunto desde la persona que está a lo mejor en el cáncer o en la recepción hasta el dueño del negocio. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia de mi marca? Y les voy a asegurar que el 100%, el 90%, cada persona dice algo diferente, ¿no? Y ahí es donde comienzan como a transformarse esa experiencia. Desde acá hasta allá, todo el mundo piensa que la experiencia de la marca es una cosa que toca vivir. Por eso la necesidad de definirla, de describirla. Y de no solamente escribirla, sino convertirla en algo que quede, que se revise y que constantemente se viva, ¿no? Y se recuerde. Si queda en un documento encartado, a Dios no es que te apagaste, ¿no? O PDF en la nube. Entonces, nadie abre ese PDF. Y lo de la ley en la nube es que el último reabierto en el 2018. Ahí queda. Entonces, lo importante es que esto sea escrito, ¿no? Y se mantenga, y se revise, se reviene la evolución. Esas son unas preguntas, y yo tengo una chuleta. Además, las que yo estoy sumando. ¿En qué estamos trabajando para mejorar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro de la organización para cada vez mejorar esas experiencias? Cuando llegan las redes de nuestras vidas, cuando llegan las redes sociales, las vidas, me gusta hacerlo en la mayoría de las redes, como uno, como hace un espacio en el que lo mejor está ahí, me gusta ir, y cuando hacemos frecuencia. Es un espacio en el que me gusta, o el sitio donde tú vas una vez a la semana a comer todo el postre que te gusta, o tal. Es un sitio que es casi tuyo, porque no es tú, ¿no? Y ese espacio es donde tú te sientas a conversar, a conmocionar con otras personas. Cuando llegas y ven a las mismas personas, ahora todas las semanas, ya hay una relación, ya hay una identidad, ya hay un feedback, y esa persona a veces puede decir, mira, que entiendo la cantidad de materialismo, o sea, puede decir, sé cómo lo que te quedaron bien, ¿no? Y tú, como, como el otro lado de la conversación, dices, uy, sí, pero que esto es con lo mismo, no sé tanto. Nosotros, como Marcos, estamos parados ahí. ¿Qué hacemos con esas conversaciones que a veces no nos gustan escuchar? Y aquí voy a separar a los haters, los controles, todo esto, sin enfocarme en lo que es mi cliente. Cuando mi cliente se queda, cuando mi cliente está molesto, cuando mi cliente siente que no superé sus expectativas, las que ni siquiera las cumplí, ¿qué hago yo con eso, como Marcos, como mi cliente siente? ¿No? Yo estoy haciendo algo para mejorar, y eso también es parte de la experiencia, ¿no? Y lo último es, cuando la definimos, la plasmamos, la vivimos, ahora cómo la hacemos realidad. Y cómo la hacemos realidad día a día, sea por el canal que sea, ¿no? Desde a lo mejor el bot que me adviende, me he estado en la reunión, muchas gracias, cuando la botó mi bot para atender y responde a algún minuto. O sea, yo le pregunto, el bot me responde, y me da, me direcciona al canal que me va a atender, pero el canal que me va a atender tardan a cuatro horas, cinco horas y en el primer. Entonces, bueno, pero ¿para qué quise toda esta inversión a nivel de plataforma si la experiencia la estoy perdiendo? Porque una vez que el bot me responde y hay una tensión, me siento peor, porque pasan las cuatro horas, cinco horas, es que tú me das respuesta. Entonces, ¿cómo logro hacer realidad eso día a día, insisto, por el canal que sea, por el center, por la puerta, por el check-out, por Instagram, por Facebook, por TikTok? ¿Cómo vivir de eso? Entonces, la experiencia que esta experiencia no puede quedar guardada, que es la experiencia, de hecho, comprobado, comprobado por Disney, y les traje el ejemplo del ego, este, esta experiencia se levanta de forma lúdica, ¿no? De forma divertida, de hecho, nos podemos adaptar de la camificación para hacer evaluación, de dónde va, cómo vamos, este, pero dentro de lo que es el discurso de cada organización y de cada marca, busca una herramienta para comunicar esto de manera directiva. Insisto, monitorear, ir recordando y no archivar, tener los claves dentro de la definición de la experiencia. Esto es un meme que lo vi en el fondrable, me encantó, ¿no? Y dice, bueno, lo que el cliente pide, lo que le muestra el diseño, lo que le muestra, ¿no? Y lo que terminas entregándole al cliente. Eso pasa muchísimo. Y por eso, a veces, cuando vamos, como, los trancasos contra ¿qué esperaba yo? ¿Por qué no me interrías tú? ¿No? Todo ese proceso de solicitud. Entonces, ya hablando de estas experiencias de marca, entendiendo por qué es importante definir, porque es necesario tenerla súper clara en todos los puntos de contacto, si queremos irnos a las experiencias unicanales y brindar esa experiencia única desde diferentes puntos. Yo voy a hacer un foco en lo que es una experiencia de marca en redes. Sobre todo porque para, para la escuela, el primer punto de contacto, por donde las marcas comienzan a comunicar, es por redes sociales. Entonces, si yo me voy a toda esta experiencia, o tengo solo una oficina, o despacho de mi casa, ni siquiera tengo un espacio físico, ¿no? Sino que produzco, y hago, y tengo una marca que se han comenzado a desarrollar, pero yo produzco todo desde casa, y despacho, y envío. Bueno, ahí tengo el punto de contacto, que me dicen en las plataformas sociales, a veces en Instagram, en TikTok, Facebook, y luego, tengo, posiblemente, alguna presencia en el marketplace, donde tengo otro punto de contacto, y me llaman, me escriben por WhatsApp, y tengo otro punto de contacto, que sigue estando, en el caso de WhatsApp, dentro de las redes sociales, y si me llaman, yo tengo otro punto de contacto, porque aquí ando, porque me llamo. Entonces, ¿cómo logro? Fíjense que estoy hablando de lo mejor, en el escala mucho más pequeña, ¿cómo logro conectar esos puntos, que tengo activo, ¿no? Desde, desde la experiencia, y de todos esos puntos que le pensé en este. El 99% es duro. Entonces, ¿cómo lo llevo ahí? Lo primero, que debo hacer, es definir, ¿cómo soy yo, mi marca, desde mi perfil humano, desde que es un digital profile, mi perfil digital, de la marca cognitiva? Y abro acá con esta cita, que dice, tienes que comenzar con experiencias de clientes, y trabajar, desde ahí, hacia la tecnología. no a las redes. A veces nos quedamos con eso, las tendencias, y salir de la plataforma nueva, y corren, que tienes que entender de esto, y entonces ahora no hablan de, de qué sé yo, de que está crujado, si no se, vamos a todas, para hacer voy, ya va. ¿Quién soy yo como marca? ¿Cómo soy yo? ¿Con qué formato me siento más cómodo como marca? Porque también, también es bueno como evaluarlo, sobre todo, por ejemplo, las marcas personales. yo como marca, yo bailando, eso no se lo cree nadie, yo no lo logro, no porque tenga dos pies y quieres, si no lo logro, eso no es creíble, dentro del ministerio de comunicación, aparte no me vas a ver ahí, entonces, entro a la experiencia del resalto, que es esa experiencia, que yo quiero que se pierda. O sea, todas esas preguntas, me las hago, desde mi madre, desde ese lado mismo. Entonces, lo primero es, levantar el dedito al propósito. Ahora, ¿cómo levanto el dedito al propósito? yo parto, ¿no? Y esto es como si, si levantara un avatar, y esa pequeña barra, de cuál es mi propósito de marca, qué vine a hacer yo, recuerdo que les pregunté, qué vienen a hacer, qué los mueven día a día, cuál es su propósito, qué es ese propósito, cómo es mi gozo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades, mi fortaleza, mi amenaza, eso tengo que hacerlo súper claro, ¿ok? ¿Cuáles son mis intereses y aspiraciones, qué quiero, qué me interesa a mí como marcar, con él, con el dos, con la música, con qué género musical, me gusta el cine, me gusta más el teatro, y fíjense que, de hecho, cuando tengo eso súper claro, y me voy a las tendencias y el contenido, es mucho más sencillo identificar en dónde entro a conversar, no, si a mí me gusta el cine, yo a lo mejor entro a conversar en los premios, si a mí no me gusta el cine, y no entra en los premios con marcas, ¿qué hago yo? Comenzamos a comerciar en los premios, ¿qué hago yo? Por ejemplo, lo que ocurrió el fin de semana, los premios, la marca tiene que decir algo ahí, porque eso se conecta con mi propósito, y lo que ocurrió es que los clientes no quieren que las marcas se enfuercen en posicionarse, quieren que las marcas asuman posiciones ante discursos, o sea, ante problemáticas mundiales, ¿qué opinas de eso? ¿Vas a entrar en el final? ¿Qué vas a decir? A ver, entonces, acá, eso se conecta muchísimo dentro de la tendencia con mi propósito y con lo que me interesa, y con qué me traigo, ¿no? ¿Qué me preocupa? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis frustraciones como marca? ¿Cómo me relaciono en público? ¿Soy ser fan? ¿Soy distante? Y aquí evitamos la bipolaridad de la marca, porque a veces tenemos que decir que bueno, en las veces tenemos que ser tú, y hablar con el modding, ser súper friendly, y de repente tú lo llaman y hay una distancia y una barrera y no es la misma persona que está terminando con teléfono y será a la que te viene en el teléfono o la que te entrena en el producto, ¿no? Entonces, ahí viene esa conexión de qué me importa y cómo me relaciono, ¿no? ¿Cómo vivo el éxito? ¿A quién sigo? ¿Por qué lo sigo? A mí, por ejemplo, me queda siempre esta pregunta la lanzo muchísimo, ¿no? ¿Por qué las marcas ofrecen servicios que siguen su tiempo? Eso es muy grande, yo no entiendo todavía no he encontrado el argumento que yo diría me callo la boca y sí, me meto la acción, pero muchas veces el tránsito cuestionamiento es yo no sigo a nadie porque no, la respuesta no puede seguir a nadie. Se tiene que ver la cantidad de seguidores, pero no la cantidad de personas que siguen. Pero si tú ofreces servicio, ¿por qué no sigues? ¿Y por 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 qué no sigues? ¿Y dónde está la mesa del café que hablamos? ¿No? ¿Dónde está esa relación humana? Y luego está el contenido que hay que alinear, que le gusta la marca, que le da el aire, le gusta los memes, o no le gustan los memes, le gusta los memes, o no le gusta los memes, también es tenida a producir un contenido en formato con este marco, se sienta. Entonces, una vez que tú defines ese digital café, luego define ¿Con quién voy a conectar? ¿Con quién necesito conectar? ¿Con qué otros humanos necesito conectar para vender, vender mis servicios? ¿No? Y comenzar a relacionarme en función de lo que yo quiero. Y tengo que entender que yo debo partir de una segmentación básica que me da la red. Se tiene que ver con generaciones. De hecho, si en el cuadro que ven de edades, fíjense que es curioso, que esto no está vacía, se debe salir más atrás. Tenemos una segmentación de 13 a 17, donde hay 4 años de diferencia. De 18 a 24, de donde hay 6 años de diferencia. de 25 a 24, ya hay 9 años de diferencia. Entonces, una regla 6, 6, 4, 4, 4, 4, tiene que ver con la etapa de vida en la que se encuentran esas personas y tiene que ver con alguien en el pan. Los intereses y las preocupaciones que nos mueven y en esta etapa de vida en la que se encuentran, nos hace que sean parte de un grupo. En una segmentación inicial, luego hay otra serie de características que me permiten tener bien ser. ¿Ok? Y luego, fíjense que le tengo a un lado de los especialistas, en donde, bueno, ¿cómo los clasifico? ¿No? Están los garros, las celebridades, vamos a tener las clientes que tenemos, con quien me interesa relacionar desde el valor. ¿No? Y aquí la invitación es evaluar con quien conecta con esa persona que realmente tenga un discurso afín, que hay un mar, y que sea la parte de ese discurso de la marca, no porque hay una relación comercial, sino porque realmente es parte de sus valores como marca personal. ¿Ok? Ok. Y luego, yo, yo los invito, después de definir ese digital profile que luego de definir con quien quieren conectar, es qué pasa en el Twitter. y observar un poco qué ocurre ahí. ¿Qué ocurre en ese contexto país, en ese contexto mercado? Y cada contexto es totalmente diferente. Y el contexto tiene un impacto dentro de lo que es la estrategia, en la comunicación, la relación y la experiencia humana. entonces, lo que yo estoy intentando decirte realmente es algo que tú, con el que conectas naturalmente, está dentro de mis búsquedas, lo buscas, te interesa, te interesa, quieres conocer, o sea, ¿qué te interesa conocer, es el agua o es en el base de plástico, o es el, a lo mejor es el portavaso, y yo le estoy hablando de algo pero a través del portavaso, o sea, a ver, tengo que entender y analizar un poco qué ocurre allí. Y ojo, esto es un beltrend, tienes que invertir en algo, con una cuenta de gmail, ustedes perfectamente pueden hacer esas búsquedas, ¿no? Y ubicarlas por tiempo y por país y comenzar a listar y relacionarse con palabras claves que tiene hoy el usuario en su cabeza. Ahí, y aquí va su madre, anoche recibió un estudio de Google que hablaba de cinco claves importantes post-pandemia dentro de lo que son las búsquedas del usuario a nivel global. Y estas búsquedas que conocemos como búsquedas son palabras claves, hoy tenemos búsquedas mucho más detalladas que antes de la pandemia. Y la invitación acá es a ver el por qué. ¿Por qué les voy a hablar de esto y para qué? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que ya las personas no buscan champú, buscan champú para cabello o entrecada, ya no buscan aspiradora, buscan aspiradora para pelos de mascota o pelos de perro o pelos de dago. son buscas súper específicas. Entonces, ¿para qué les voy a decir? ¿Para qué les voy a decir? Es un servicio que te estoy hablando para qué decir, ¿no? y el resultado de este análisis arrojó que el contenido que se estaba produciendo por marcas que respondían ese para que lograban un retorno de inversión, de inversión y de visitas de entre 133. Entonces, ahí un poco vemos cómo el usuario va evolucionando y cómo nosotros queremos ir evolucionando con él. ¿Sí? Ya luego es, fíjense, pasamos de qué soy yo y cómo me comporto como marca, con quién me quiero relacionar, cuál es esa experiencia que yo me voy a transmitir, a quién se lo voy a transmitir, cómo nos vamos a transmitir, cuáles son los mensajes claves que construyen. Yo me toco muchísimo con los que digo de posicionabilidad. Yo quiero posicionar, posicionarte con el que. Porque si lo usamos en digital, para que posicionarte le metes palabras de posición, y posicionarte como el que. Como la marca líder en el mercado. ¿Marca líder en el que? ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos mensajes claves? ¿Cuáles son esas necesidades que a lo mejor comparten un poco lo que es esa experiencia de marca? ¿Y qué oportunidades tengo yo dentro de esa conversación para entrar a la vida? Porque tiene que ver mucho con las evidencias, con el interés, con el contexto, ¿no? Y con lo que importa en el contexto. Hay temas globales que cuando bajan mercados en específico no tienen, no tienen impacto como a nivel mundial. O sea, también hay que echarlo. Y, y mi reflexión, ya para, para cerrar, mi reflexión en el caso de Red, en una cita que de verdad la encontré cuando comencé a dar la clase hace muchos años. Yo me quedé enamorada de la cita porque dice que social media es más psicología y sociología que tecnología. Y es lógico y natural porque aquí tenemos a relaciones humanas. Tenemos humanos queriendo conversar, queriendo hablar, queriendo conectar, queriendo expresarse, queriendo asumir posiciones. Muchas veces para mí no pone mal, pero existe algo. Entonces, tengo que entenderlo desde cómo, cómo lo veo en esa experiencia de marca a dos personas que se están relacionando y que están conectando, que están haciendo match para un fin, en común, ganar, ganar, pero pura esa división. Entonces, solo les dejo que nos enfoquemos y nos encantaría que se enfoquen mucho más en experiencia, en brindar esa experiencia, en que sus clientes vivan la experiencia en vez de estar contientes en las experiencias. porque es muy chévere todo, muy bonito el streaming, es muy chévere el TikTok que va, y el negocio se te está poniendo, ¿no? Y tienes cualquier cantidad, lo que es. Entonces, la verdad es que llega un punto en donde ya eso no es sostenible y no es la experiencia que quieres construir. Y lo que ocurre en el caso de digital es que todo lo que es de la SEM queda ahí. Hay un listor y eso es lo que va construyendo ese posicionamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que hay varias de la audiencia y tengo algunas otras yo que también muera que me fue aquí. Pero antes están que devolver sobre las preguntas y los comentarios. Bueno, vamos a mostrar de alguna forma cómo Bancaribe ha trabajado precisamente en esta tendencia de la que habla y por eso presentar a esta hora de la tarde a la vicepresidenta ejecutiva de experiencia al cliente que tiene una responsabilidad enorme precisamente en generar eso que llaman la experiencia y experiencia memorable además del cliente colocando al banco donde, como lo dice el banco donde lo necesitaria ¿cierto? Por eso presento a Virginia Guerrero de Ingeniero de Computación egresada de la Universidad de Bolívar máster en Administración de Empresas se ha desempeñado por más de 30 años en la banca venezolana 15 de esos 30 años en Bancaribe al frente de las vicepresidencias de desarrollo de negocios vicepresidenta de canales y medios de pago para luego asumir la vicepresidencia ejecutiva de negocios comerciales y medios de pago y más recientemente liderar la vicepresidencia ejecutiva de experiencia de cliente es una retadora figura de destacada importancia en la estrategia de transformación digital del banco y generalmente Muchas gracias Norma muchas gracias de verdad por todas tus enseñanzas que siempre han sido excelentes el tema de hoy de la unicanalidad suena fácil cuando uno dice bueno el cliente en el centro de toda esta estrategia integrada síntro conecta perfecta para llegar al cliente pero es todo un estudio es toda una vida tratando de lograr que eso ocurra suena fácil pero es el trabajo diario es el esfuerzo constante lo que puede lograr que esa unicanalidad pueda ser llevada a feliz término como uno lo desea ¿no? Y cuando nos mandó la presentación ella tiene un mantra que no lo mencionó al principio pero que me gustaría nombrarlo porque me pareció muy interesante se me lo permite y habla de trazar, monitorear, medir, reaccionar en real time ¿no? como un mantra de todo esto lo que significa llegar a esta experiencia omnicanal ¿no? en el caso en el caso nuestro ya hablando de Bancaribe en particular la responsabilidad que tengo como experiencia del cliente pues nuestro mantra desde experiencia del cliente es uno solo escuchar al cliente escuchar al cliente escuchar al cliente escuchar al cliente cuantas veces sea necesario ¿ok? nosotros en Bancaribe iniciamos un plan de transformación digital un poco antes de arrancar la pandemia ya veíamos venir un cambio en el consumidor financiero venezolano muy importante que fue además acelerado con todo el tema de la pandemia y esta navegación en la navegación hacia la transformación digital como un proceso de llegar obviamente arranca como todo proceso de transformación digital en el centro de ello ¿no? y es donde arranca todo este proceso y hoy en día este consumidor este consumidor financiero es muy distinto al de antes hasta el de hace cuatro años atrás aquí en Venezuela este consumidor financiero tiene elementos importantísimos como por ejemplo son colaboradores casi que hacen co-creación de productos a través de todos los comentarios que nos hacen a través de todas las plataformas es un consumidor que además le gusta atenderse a sí mismo por eso el celular como mencionaba como elemento central de esa movilidad y de esa transformación a ellos le gusta atenderse a sí mismo a través del celular es un consumidor que le gusta hablar que le gusta evaluar que le gusta prácticamente calificar cada contacto que tiene con la marca y además lo hace de una manera muy transparente eso no ocurría en el pasado este es un consumidor nuevo un consumidor financiero nuevo y por supuesto esto no es grave nosotros como marca ellos están esperando cosas de nosotros ellos están esperando que le den una experiencia superior a la que le hemos dado en el pasado ellos están esperando que los atendamos de una manera personalizada y estoy hablando de lo digital a ellos les gusta saber que nosotros sabemos quiénes son ellos o sea no les gusta que ellos seamos desconocidos a ellos les gusta a ellos les encanta cuando nosotros les hablamos de manera personal y ellos saben que nosotros sabemos quiénes son ellos y eso es muchísimo valor que nosotros tenemos que lograr para poder lograr esa conexión con ese consumidor financiero y además por supuesto la accesibilidad ellos quieren que sus productos sean de fácil accesibilidad ellos tienen que hacer el mínimo esfuerzo del celular para lograr todos sus objetivos entonces este consumidor para poderlo para poderlo satisfacer hay que entenderlo hay que escucharlo y estamos trabajando activamente en esa escucha activa nuestros proyectos de este año contemplan escuchar activamente a este consumidor que además hay que entenderle como que cabe ver sus emociones hay que entender sus comportamientos sus preferencias sus dolores de cada interacción que tiene con la marca este consumidor financiero además como vivimos como bien decía en el entorno donde se le gusta esta experiencia además estamos en Venezuela y como bien sabemos Venezuela ha vivido un proceso de organización en un mundo multimoneda de la noche a la mañana la gente que decía que el dólar no era para él que eso era estaba en otros países ahora resulta cerca de todo el mundo ¿no? y en ese proceso de dolarización ellos quieren preservar el valor de su dinero teniendo estas monedas más duras como el dólar en el euro pero a la hora de utilizarlo quieren utilizarlo de una manera sencilla quieren pagar fácil quieren que sea de una manera de verdad lo más lo más práctica posible la utilización de su dinero pero lo tienen en dólares cómo lo utilizamos todo el reconocimiento todo esto que hemos estado escuchando el cliente Bancariben lo ha transformado en algunos productos y servicios de escucha digital en mundo digital como es por ejemplo tener tu cuenta en dólares estoy hablando para las personas naturales tienes tu cuenta en dólares tienes tu cuenta en euros y luego tienes tu cuenta en bolívares pero tienes un aplicativo que te permite fácilmente cambiar tus monedas duras a bolívares y después utilizar ampliamente tu mecanismo de bolívares con buenos límites para tu poder transar en el día a día si uno escucha últimamente todos estos dolores que tienen los clientes en Venezuela muy recientemente escuchamos que dice es que no hay bolívares no consigo bolívares esa es como que la frase que más estamos escuchando en estos últimos tiempos el fin de semana un amigo me aborda y me dice Virgina tú que trabajas en el banco seguro que tú si tienes bolívares no bolívares en el banco entonces yo también me protejo en dólares tengo mi cuenta en dólares ahora si tú quieres yo tengo aquí un aplicativo donde fácilmente te puedo tomar yo quería 30 dólares los 30 dólares que tú tienes yo te los paso a bolívares ¿verdad? y bueno y entonces se los paso un banco móvil al valor que el banco me lo venda entonces la persona pregunta ¿cómo es eso? entonces uno le empieza a explicar y la persona se queda tan callada que yo no sé si lo ayudé pero como que digo algo me estoy perdiendo me estoy perdiendo de algo creo que en los ojos de la persona me estoy perdiendo de algo y aquí en Banca Cive estamos procurando hacer que la vida de las personas sea lo más práctica posible para que puedan operar y lo estamos escuchando de lo digital y estamos respondiendo de manera digital y para las personas muy distintas también tenemos productos digitales nuevos una persona que trabaja somos gerente nómina en una empresa o está encargada responsable de los pagos a proveedores de la empresa puede también utilizar un app de lo digital que no esté en ese momento sentado en su oficina desde otro sitio puede hacer un pago a un proveedor puede pagar la nómina de la empresa o hacer una transferencia en línea inmediata para que la plata llegue inmediatamente a otra institución financiera desde su seguridad eso es lo que nosotros en el momento estamos escuchando al cliente y estamos tratando de generar productos digitales que puedan responder a este nuevo mercado falta mucho sí falta muchísimo este año vamos a estar trabajando muchísimo en más escucha del cliente en la accesibilidad mayor de los productos y servicios financieros para que más gente nos pueda acompañar en este viaje de la transformación digital y para ello lo que los invito ya como última frase pues es el que accedan a las plataformas de redes sociales muy fácil arroba bancariño en Instagram síganos en Instagram donde estamos constantemente comunicando los nuevos productos servicios y contenidos que te ayudan a hacer tu vida mucho más fácil y como hemos dicho desde nuestra experiencia digital bancariño te estamos poniendo el banco donde tú lo necesitas y es importante entonces que nos sigas en las redes sociales para que puedas constantemente actualizar gracias y te lo sé bueno para la sesión y unos pocos minutos nada más yo quiero bueno primero decirte que dice un besito y un fuerte abrazo y soy Juan Manuel Martí de IEBS enhorabuena por la intervención para comenzar por esa conexión quiero decir luego dos comentarios yo hice mi tarea me llevo mucho entendiendo que marca es una marca es un servicio es un producto es una ONG como mencionaba pero es una marca personal también la maravilla de cómo poder formar a través de leyes me encanta porque de ese meme que compartías con nosotros lo que me queda absolutamente claro es la necesidad de la coherencia es la necesidad de la honestidad es la necesidad además de no defraudar desde cualquier perspectiva o sea marca ONG marca personal y te escuchas decir bueno hay una necesidad de hablar y particularmente en Venezuela hay una enorme necesidad de hablar pero sobre todo de ser escuchado y entonces de hablar de ser escuchado y de comenzar esa interacción hay una enorme necesidad en nuestro país desde todo punto de vista con las marcas con los productos con instituciones con medios de comunicación también voy a comenzar con por lo menos dos planteamientos de nuestra gente a través de a través de la plataforma Gabriela dice buenas tardes la omnicanalidad puede ser aplicada solo en grandes organizaciones o en cualquier tipo de negocio y me he permitido agregar algo allí y dice ya va es un asunto de presupuesto porque probablemente aquí en cien termino eso es más cierto voy a terminar trabajando más en función de la omnicanalidad que de promover mi producto o mi servicio es un asunto de presupuesto de cantidad de dinero o de afinar la estrategia la estrategia correcta la verdad tiene que ver mucho con la estrategia y Padri por supuesto tu inversión raíz de la mano 30 años y lo que hablábamos antes de entrar un poco en este espacio de la vida estábamos hablando de bueno hemos avanzado hasta acá y ahora cuál es el siguiente paso automotrización de la iglesia artificial claro estamos hablando de la marca con otras necesidades por eso yo hice como es reciente ejemplo de si yo soy una marca que produjo desde mi casa y ese producto cuáles son mis clientes yo tengo un buen punto de contenido físico porque tengo una relación y te entrego el producto o si te lo mando por delivery te estoy monitoreando y te monitoreo con redes eso no tiene que ver con el presupuesto una marca pequeña puede tener diferentes puntos pero no tienes un espacio pequeño una oficina donde se relaciona con su cliente fino a lo mejor lo que yo necesito y yo no voy a hacer una gran inversión en una plataforma de automatización y de prevención de datos pero si necesito recolectar y conociendo a mi cliente que soy un pequeño lo más rico que inscribir 20 tienes la mejor ventaja lo mejor de poder hacer mucho más lo más rico de atender o de atender no eso no tiene que ver con el tamaño del negocio eso me lleva a mi siguiente pregunta antes de la de Ana que la planteaban en la plataforma al final a quien le hablo porque si yo en efecto conozco el perfil de mi cliente porque a lo mejor tengo 20 o 30 nada más me va a ser mucho más sencillo elaborar mi discurso mi mensaje pero qué pasa si esos clientes son heterogéneos caso banca por ejemplo en la banca está desde un gran empresario desde una multinacional hasta un pequeño ahorita o a quien le deposita la nómina ¿cómo le hablo? ¿tengo que hablar entonces desde el mensaje el mensaje que sea más inclusivo que los abarque a todos o cómo lo haremos? Hay un collar de un de un de una de una charla que llegó de uno de los directores creativos de Rubén el año pasado a los profesores que estábamos con sus padres y él compartía a nivel de atención al cliente el reto que se me da imagínate la cantidad de clientes que tiene regados por el mundo ¿no? y el reto es muy grande porque cada cliente quiere ser o sea ¿cómo? si hubieses esos tres o cliente quiere entonces ahí tienes que apoyar hay un apuro tienes que apoyar de esta forma porque normalmente no vas a poder conocer a ese cliente tan detallado como si fuese esa pequeña a través de la de la plataforma dice si yo como emprendedor tengo mi plan negocio listo para salir debería tener mi estrategia de omnicanalidad también lista o posteriormente se puede trabajar debería de tener tu experiencia de marca que quieres como quieres que diga mi experiencia eso es lo que es claro que experiencia marca no es misión no es misión porque la misión y la misión es de mi marca la experiencia tiene que ver contigo con mi cliente y con nuestra relación claro tiene un poco de la inyección de judicia claro obviamente pero tengo que incorporarlo a él esa experiencia porque gira en torno a él y un último punto me llamó la atención y nada más para aclarar decía en Venezuela las marcas comienzan a comunicar a través de redes sociales ¿qué ocurre en España que conoces bien esa realidad o en Estados Unidos o en nuestra vecina Colombia es distinto de hecho de mucho es la categoría pero el primer paso por lo general es su propio espacio digital que es su sitio y ya a veces viene con una de lo que se llama está en fase cero comienza a desarrollar otra serie de puntos de contacto digital que es un pero lo primero que es es su sitio Gracias por acompañarnos esta tarde Igual gracias por estar acá Yvel Vega directora general de Utriva Agency fundadora de East Academy Virginia Rivera vicepresidenta de la experiencia cliente de Banca Ibe gracias por acompañarnos en esta décima edición muy pendientes de la número 11 y las que sigan consecutivamente en el registro ya ustedes han dejado algunos temas que les interesa conocer serán incluidos en esta transforma en este evento en los próximos eventos digitales Banca Ibe que tengamos una felicidad del pasado también